A una reunión importante va a llegar tu noche y bebe Los cristales muy hombros, siempre saben que tienen La fuerza sigue con la brisa, no sé por si no me invento ni siquiera A mi batalla y a troca y zapatillas Señoras y señores, ahora el canto es mi pereche Ahora va para las mujeres, pa' una dama muy magiente Donde quieras que respeta lo que diga En la sierra y en la ciudad yo soy vecina En la sierra y en la ciudad yo soy vecina Y en la ciudad yo soy vecina me estoy salvando ¡Venga! ¡Hasta la vacina! ¡En su lado! Música Quienes armados y amistades con el que dar apoyo Y el estilo a quien estrella va parrido y va por todo Gracias a las garras por haberme salvado 0, 1, 0, 5 y 0, 4 Y ahí entero y navego sin descanso Música 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 No puedo revivirnos, parientes, la merita Vamos allá, vamos allá A un largo de un volante A un largo de un volante A un largo de un volante Los cristales cuyos coros se alcanzan bien bien Se abre aquella puerta sin ninguna prisa Se observa el villanoternas de seguida Se abre la planta aquella troja y zapatillas ¡A un largo de un volante! 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 ¡Gracias muchachos! ¡A un largo de un volante! ¡A un largo de un volante!